¡Adivina dónde estoy! Y bueno, sin más preámbulos, pues los invito a nuestras páginas de Instagram, Facebook y Twitter, arroba Deporte y Miento. ¡Comenzamos! Y la verdad dio un partidazo. La magia del fútbol femenil. Y le suétero. Gracias. ¿Qué nombre, chiquitín? Guillermo. Guillermo. ¿Qué sentiste de poderle dar ese regalito a tu jugadora favorita? Mucho amor. Eso, qué bonito. Cuídate mucho y disfrútalo mucho. Claro. Oye, qué bonito está tu playera verde de México. Sí, es del mundial de 2006, del capitán Rafa Márquez. Yo también tengo una playera verde de México. Gracias. También es que traen unos detallitos para las futbolistas de Club Universidad. Me contaban que tienen un proyecto ahora que se llama... Cantera en Rosa. En Cantera en Rosa hablamos única y exclusivamente de Pumas Femenil. O sea, es lo único que hablamos sobre el equipo, sobre su funcionamiento, sobre los partidos, cómo se va desenvolviendo en el torneo. Básicamente de eso se trata nuestro podcast. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Yo creo que espero que gane Pumas 2-1. ¿Y tú? Yo 2-2. 2-2. 2-2. Y acá de este lado... 2-1 también, coincido. ¿Pumas? Sí, 2-1. 2-1. Es un buen partido, gracias. Gracias. Pasadita las 3 de la tarde arribó el camión que traía a Chivas Femenil y obviamente la afición se hizo notar. Como podemos ver, pues sí hay. Hay gente esperando que llegara el equipo. ¡Vamos a seguir a las Chivas! ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué padre que vengan en familia al estadio a apoyar a las Chivas. ¿Quién es su jugadora favorita? Licha Saborante. Licha, la goleadora. ¿Cuál es su pronóstico para hoy? ¿Cuál cree que es el resultado que se ve aquí a sus espaldas? 2-0. 2-0, favor Chivas. 2-1. 2-1 Chivas, obviamente. Mara y Miriam, ya nos quedó claro. Mara y Miriam. Pues yo digo que mínimo unos 3-0. 3-0 Chivas y de este lado... Bueno, yo confío en mi equipo y espero que ganen 2-1. Muchas gracias, cuídense mucho y ojalá que disfruten mucho el partido. ¡Sí! ¿Qué es el resultado que se ve de este lado? Ay, la verdad es que fue un empate igual que el torneo pasado. 2-1. 2-1. Eso es creer en el equipo. Pues muchas gracias chicos. Nos encontramos una pareja rival el día de hoy. Sí, pero aquí Pumas y acá Chivas. ¿Cómo va a ser el partido de hoy? Pues vamos a ganar, la verdad. ¿Cuál es tu pronóstico? 2-0. 2-0. No, la verdad está muy difícil, ¿no? Un empate. ¿Pronóstico para el día de hoy? 3-1. No, dejemos que Pumas nos anote 1. Pero 3-1 seguro. No, claro, vamos a ganar. Mi corazón de aficionada dice que vamos a ganar. Mínimo, por la mínima. 1-0. Es que siempre va a haber esta diferencia entre femenil y varonil. Porque nos han demostrado tan... Por ejemplo, el equipo de Chivas, varonil y femenil, hay un gran abismo en nivel de calidad, juego, potencialización de las jugadoras. Creo que siempre va a haber estas diferencias. Hay un cántico que me gusta mucho que es Ellas hacen el fútbol que yo soñé. Entonces es como... Solo el hecho de verlas en la cancha es grandioso. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues yo ya voy a lanzarles mi pronóstico del día de hoy. Creo que va a ser un 2-1 favor Chivas. A ver si se da, vamos a ver qué pasa aquí adentro. Wow, aquí te la fotografió Blanca Félix. ¿Es tu favorita del rebaño o hay otra jugadora que te guste más? Sí, también Licha. Licha. Qué lástima que hoy no va a poder jugar. Porque sigue lesionada. Pero para el clásico esperemos que ya esté lista. ¿Cuál es el marcador que crees que se ve aquí en el Olímpico Universitario? 3-1 favor Chivas. Claro, están favoritas, muy, muy favoritas. Mira, para Carol. A ver si lo ve, a ver si viene para este lado. Esperemos que sí. Y se te cumpla. ¿Cómo creen que queda el partido? 3-0. 3-0. ¿Tú también crees que queda? Qué bueno onda. Pues ojalá que se te cumpla. La verdad. Y si no, cuando vean los Chivas hermanos, pues que la etiqueten para que lo vea. Gracias. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. La prevención es la ya... ¿Cuál crees que es el marcador el día de hoy? 2-0 lo ganamos. 2-0 Chivas. Eso. Gracias. Ah, qué buena onda. ¿Cuál crees que es el marcador el día de hoy? Bueno, no, aquí van a la vuelta. ¿Cuánto? 3-0. Yo también 3-0. A ver, déjame hacer... 3-0. 5-0. 5 de plano. Joder, déjame tu jersey. ¿Y el de acá qué dice? Sí, pero no vino. Anda por aquí. No esperaba si viniera. Ah, Licha no vino. 3-1. 3-1 Chivas. Además, este equipo siempre nos da muchas satisfacciones. ¿Cuál crees que sea el marcador? 3-2-1. Esta información vale millones. Sí, es la primera vez que vengo a un estadio para verlas. Qué buena onda que se dio cita y se dio la oportunidad de verlas aquí en vivo y a todo color. ¿Ustedes se vieron de México? Sí. Qué bueno. Del Estado de México. Del Estado de México. ¿Quién es su jugadora favorita? Licha. ¿Quién será? Licha. Licha. Hoy no puede... Poco a poco se iba llenando el estadio y se teñía rojiblanco. Segunda vez que vengo a ver a las Chivas en México. ¿Desde dónde nos visita? De Chalco, Estado de México. Chalco, Estado de México. Ah, sí, sí, es un caminito para ver a sus Chivas. 3 horas. 3 horas. ¿Cuál es su pronóstico para hoy? 2-1. 2-1. Bueno, diviértense mucho. ¿Te gustaron de pinta o...? No, no, no. No están saliendo la libertad. ¿O van saliendo? ¡Qué bueno! ¿De qué facultad? ¿Cuánto creen que quedan aquí otros chicas? 2-1 favor Pumas. 2-1 favor Pumas. Bueno, pues diviértense mucho. Muchas gracias. No se me vayan de pinta nunca. Vamos a ir de Cancún a ver a los Pumas. Y a las Pumas, mejor dicho. En su casa, que hoy la verdad es que lo que no se ve es que está como su casa, pero vamos a hacer de cuenta. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Seguramente que no hay Pumas. ¿Cuál cree que es el resultado del día de hoy? 3-1 favor Pumas. ¿Cuál cree que es el marcador del día de hoy? 2-1. 2-1 Pumas, obviamente. ¿A este lado, ustedes son acá también de Ciudad de México? Sí, estamos aquí. ¿Cuál cree que es el marcador que se ve? 3-1 favor Chivas. 3-1 Chivas, facilito. Es que bueno que vayan en familia, disfruten mucho el partido, que al final eso se viene. Y pues qué bueno que son, no solamente de diferentes equipos, sino que hoy también dominan acá afuera las mujeres, ¿no? Sí. Cuídense mucho. Ya va saliendo el equipo de Pumas. Hoy presentaremos el partido de la jornada 13 de la liga de Pumas contra Guadalajara. ¡Chivas! 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 Mi pronóstico para el día de hoy es Chivas 2, Pumas 1. Ha generado como un buen grupo y a comparación de otros torneos pues ya están muy maduras. Entonces creo que sí podemos llegar al bicampeonato. Gracias, disfruten el partido. Gracias. Así viene lo chido. En medio de abucheos, por la mayoría obviamente, Rojiblanca saltaba Pumas a la cancha. Y creo que eso las motivó bastante. Lo único que puedo reprocharle a la afición de Chivas es que no supo respetar a la afición de Pumas mientras entonaba el himno de la UNAM. Ya suena el himno de la Liga MX Femenil. Yo no esperaba una entrada tan buena como la que se lo ha visto ahorita, pero me da gusto, me da gusto por la afición. ¡Chivas! 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 Y entre goles, el rebaño ya ha cruzado la cancha. ¡Vámonos! ¡Chivas! 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 La primera de peña del rebaño. ¡Chivas! Manca, Félix, casi hace una pifia que le cuesta un gol al rebaño sagrado. Buena ubicación para intentar directo. ¡Gol! ¡Viva Pumas! ¡Viva Pumas! ¡Ya lo gana Pumas! ¡Uno a cero! Algo que nunca pensé que iba a haber en mi vida es que un Goya fuera callado en Ciudad Universitaria. De verdad, no había ni siquiera 100 a 1 de Pumas en el estadio. ¡Gol! 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 ¡A las Chivas! ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Chivas! 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 Reventores, malo, así. ¡Chivas uno! ¡Pumas uno! ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡Somos locales, locales! ¡Y ya lo ven! ¡Y ya lo ven! ¡Somos locales otra vez! ¡Y ya lo ven! ¡Ya se armó la ola! ¡Arranca la segunda mitad! Ya se empiezan en el salón, vamos aquí en Seúl. La porra de Caro, Caro, es por esto porque está atendida en el campo desde hace un par de minutos y no se levanta. Me parece que ya no va a poder continuar. Ojalá que sí. ¡Arranca la cancha! Ya regresó Caro a la cancha. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Chivas! 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 ¡Bichota! 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 Se acabó el partido, lo importante es que vamos a cobrar porque confiamos en la Chivas Santiago Paredes por fútbol, y bueno, ¿qué les podemos decir? Chivas va para campeón. Este equipo tiene que estar disputando mínimo la final del campeonato mexicano, juegan bien de local, juegan bien de visita, no es indispensable ninguna jugadora, con o sin Alicia, desde el torneo, con vicisitudes y con cosas importantes, Chivas ha podido y va a poder este torneo. Aunque Pumas no ganó el partido, para mí, la actitud de las jugadoras las hace ver como unas triunfadoras, porque son entregadas a su afición y su afición se les reconoce. Chicas, el camino es largo y seguramente en algún momento va a brillar para ustedes. ¡Chivas! 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 gritos eran porque personal de protección civil no permitía que carol bernal se acercará hacia la tribuna donde había una niña que quería su jersey y ella se lo iba a regalar al final un miembro del staff de chivas pudo hacerle llegar este jersey a la pequeñita la cual fue muy feliz y bueno eso se los ponemos más adelante ellas son barra de feministas una barra únicamente de mujeres hecha solamente de mujeres y trabajan prácticamente con mujeres hace poquito yo le hice la invitación de trabajar juntos pero pues me dijeron que no que solamente trabajaban con chicas y no está mal de la barra feminista perdón barra feminista qué buena si gana una ganamos todas si gana una ganamos todas El chupo que ellos oye, que las vengan a ver, que las vengan a ver. Esas son las mujeres que tienen el chupo que ellos oye, que las vengan a ver, que las vengan a ver. Esas son las mujeres que tienen el chupo que ellos oye. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los directivos que van a pagar igual. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Está tu manada? Julita, hermana, aquí está tu manada. Carol, gracias por el regalo para mi hermana. Qué buena onda, miren. Le consiguió un jersey a su hermana Carol. Y para que lo sepan, la verdad es que sí le costó porque no querían dejar pasar a Carol. Pues bueno, disfrútenlo. Ojalá que lo pueda ver Carol. ¿Estás feliz? Sí. Muy feliz. Sí. Y miren, nada más para que vea a Carol, que sí eres fan que está el número 5. Lo siento que ella trae, porque tú también eres, ¿qué? Defensa central. Aparte de todo. Bueno, ojalá que lo vea. Aprovechando, aprovechando que, bueno, nos prestó un poquito el jersey. Y miren nada más qué bonito estampado este de campeón del clausura 2. Dios, Dios. Qué bonito. Ten tu regalo, disfrútalo mucho. Gracias a ustedes. Que tengan muy bonita tarde, buen fin. Todos muy... A ver, voltean. Una, dos, tres. Ah, es para que vea a Carol lo feliz que es la gente. Acá, dos, para acá. Una, dos, tres. Pues con esta imagen, de fondo, la barra feminista, bueno, la primer barra para empezar el fútbol femenil, hecha por mujeres, para mujeres. Pero bueno, cambiando ese punto, le atinamos el resultado, les dije 2-1, atinamos por ahí. Chivas se lo lleva, Chivas demuestra que está para campeón. Y saben qué fue lo mejor? Que el clima. Les voy a enseñar la nube que tenemos enfrente. Vean nada más esto. Va a llover durísimo aquí en Ciudad de México. Nos respetó hasta el último minuto aquí en el Estadio Olímpico Universitario. Cuídense mucho. Espero que hayan disfrutado este partido. Esto fue todo. Adiós.